¡Hola amigos de Shanna! El día de hoy traigo para ustedes la review del PlayStation 5, esta consola de nueva generación que fue lanzada en noviembre. Durante algunas semanas lo estuvimos probando Shanna. Jugamos, experimentamos, realizamos diversas pruebas y ahora traigo para ti todo un análisis completo sobre esta consola de nueva generación que sin duda nos sorprenderá no solamente por el diseño y el tamaño sino también por las cosas que podemos hacer mientras estamos jugando y la experiencia audiovisual que nos regala. Hablemos del diseño de nuestro PS5, tal y como vemos es bastante grande, atractivo, tenemos un led de notificación en la parte frontal igual que en el PS4, los botones de encendido y para nuestra bandeja de lector de discos, USB tipo C, USB tipo A, en ambos podemos conectar el almacenamiento de nuestra preferencia. Algo que quiero resaltar en cuanto al diseño es que al tener un acabado brillante en esta parte, cada que nosotros estemos utilizando los puertos USB o presionemos el botón de encendido, nuestros dedos se van a quedar marcados, así que te recomiendo tener siempre algún trapito cerca para poder retirarlos y que se siga viendo bonito y brilloso. Además de que en la parte de abajo tendremos algunos grabados con los loguitos de los controles de PlayStation. Esto es algo que me gustó muchísimo y que además nos va a ayudar de referencia para la base. Esta es la base. De manera horizontal es fácil colocarla, las guías son justo lo que te mencioné hace rato que tenía grabados, y una vez que la colocas y la colocas perfectamente ahí, ya va a quedar en un estado de equilibrio. Sin embargo, no va atornillada y no entra presión. Así que debes de tener cuidado y colocarla muy bien para evitar accidentes. Por otro lado, si la queremos colocar de manera vertical, es más sencillo y más seguro, ya que en esta parte de aquí tiene un tornillo. Y eso no significa que vaya atornillada directo a la consola, sino va a generar presión y va a ser más complicado que tengamos algún accidente. Eso sí, debes considerar que tienes el espacio disponible y que no van a estar pasando constantemente y descuidadamente junto a tu consola, pudiendo llegar a tirarla. En cuanto a diseño, le damos 5 estrellas, porque es bonito, sofisticado, futurista y nos da la sensación de que tenemos algo totalmente nuevo, que es real, pero una nueva generación que ya se nota y se siente como una nueva generación. Sin embargo, en cuanto a practicidad, le damos 3 estrellas, porque debemos de pensar muy bien el espacio que le vamos a dedicar a nuestra gran consola y también considerar los factores que pueden llegar a causar un pequeño accidente. Así que, si estás considerando comprar un PlayStation 5, también ubica un espacio que sea totalmente dedicado. Lo que es un acierto es la disipación de calor. Tenemos una consola de gran tamaño y también con un disipador bastante amplio. No se calentará en ningún instante. La llegamos a tener por más de 6 horas prendida y nada, no estaba caliente. Gracias a este diseño que permite la ventilación de manera fácil. Otro tema que quiero destacar es que es silenciosa. Entonces, si nosotros vamos a jugar por la noche y no queremos despertar a nadie, pero nos angustia que una consola tan grande pueda generar mucho ruido, no, no tienes que preocuparte. Es mínimo. No te das cuenta ni lo percibes, a menos que estemos en un absoluto silencio total y esto ocurre con cualquier aparato electrónico. El sistema DualSense es una experiencia agradable. Lo he explicado en dos videos anteriores que te dejo en la descripción y, además, después de una semana de uso, totalmente notamos sus ventajas para tener una experiencia inmersiva. En tres palabras diría que es ergonómico, preciso y cómodo. Resalto que con los títulos para PlayStation 5, el mando vibra especialmente y es donde la tecnología áptica nos deja tener una experiencia totalmente inmersiva. Además, se complementa con la bocina, el micrófono. Si estamos transmitiendo en vivo nos escuchan claro y preciso, igual que si estamos jugando en línea. Con Fortnite se nota el cambio de armas totalmente. Es una experiencia de verdad que, sin duda, yo espero que sigan sacando más juegos optimizados para este DualSense. Ahora, tú me puedes llegar a decir, pero Shanna, no he comprado muchos juegos optimizados para PlayStation. No te preocupes, tienes un PlayStation 5, tienes acceso a PlayStation Plus Collection, que incluye The Last of Duty's Remastered, Until Dawn, Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human. Detroit es toda una experiencia jugándolo, lo estuve transmitiendo en mi canal de Twitch y, definitivamente, los invito a ver esas transmisiones porque, en serio, sentías los nervios de los personajes. God of War, The Last Guardian, Batman, Call of Duty Black Ops. Por favor, jueguen Call of Duty en PlayStation 5. DualSense nos regala toda una experiencia. Fallout 4, Mortal Kombat y muchos otros juegos más. Hablemos del software. El inicio de la consola es muy rápido, tal y como vemos a continuación, gracias a la unidad de estado sólido, los tiempos de carga son mínimos. Y se nota mucho la diferencia en comparación a un PlayStation 4. La navegación en el escritorio es muy rápida, ya que, salvo el tema de configuración y almacenamiento, no hay menús secundarios, por lo que siempre será fácil navegar. Y cuando dejas presionado en tu DualSense la tecla de PlayStation, únicamente te va a abrir un menú de acceso rápido a todo. Incluso puedes transmitir con solo una tecla también desde DualSense. Es retrocompatible con la mayoría de los juegos de PS4, digitalmente y físicamente. Todos los juegos además mejoran en un PlayStation 5 en cuanto a gráficos. Los veremos en la resolución más alta posible y compatible con el juego. Todavía sé que falta mucho en materia de desarrollo, pero espero que por favor hagan más juegos optimizados para este control DualSense y para el PlayStation 5. Actualmente hay dos juegos que podemos jugar con PlayStation 5 y que aprovechan al máximo todas las características que tiene para ofrecernos. Uno es Astros Playrooms, que además de familiarizarnos con nuestro hermoso DualSense, nos va a permitir adquirir millones de habilidades para otros juegos. Y Demon's Souls, que si eres fanático de la franquicia de Dark Souls que también hemos transmitido en Shana, definitivamente amarás Demon's Souls. Es más complicado, mejores gráficos y sobre todo toda la experiencia que nos regala en cuestión de imagen, PlayStation. El almacenamiento es veloz, los tiempos de carga rapidísimos y si estamos en un modo multitarea en donde estamos escuchando música, tomando capturas o transmitiendo en vivo y jugando al mismo tiempo, no tenemos que preocuparnos. Nuestro juego va a fluir de una manera natural, como si solo estuviéramos haciendo una cosa en nuestra consola. ¡Bien ha hecho PlayStation! Eso nos encantó. Llegamos a la parte de las conclusiones. Tenemos un diseño bastante bonito, hermoso y gráficos envidiables. Además de DualSense, que nos regala una experiencia inmersiva totalmente increíble. Pero no todo es ni en sobrejuela, ya que el control se descarga rápidamente debido a todas las maravillas que puede hacer y tarda poco más de dos horas en cargarse. Otro aspecto es que nos da un diseño moderno, es silencioso, eso me encanta. Que es una consola silenciosa, que no se sobrecalienta, es moderna y lo repito, nos da realmente la sensación de que tenemos algo totalmente nuevo en nuestras manos. O sea, a comparación de otras generaciones anteriores, que de pronto pues sí era una actualización, pero en cuanto a diseño no veíamos algo innovador. Bueno, pues Sony lo hizo, Sony innovó no solamente en hardware, sino también en diseño. Y por otro lado, recuerda que puedes adquirirla en los distintos retailers que te dejo a continuación en la descripción. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que aparecen en la descripción, suscribirte a este canal, activar las campanitas, regalarnos puñitos arriba y contarme si tienes tu PlayStation 5, cómo ha sido tu experiencia, si lo piensas adquirir. Y también recuerda que puedo estar resolviendo tus dudas a través de Instagram vía Shanna Hazuki.